¿Qué tal? Les saludo nuevamente en este viernes 8 de diciembre de 2017. La recomendación para ver cine en tu casa es The Doors, un filme de Oliver Stone de 1991 que se supone, narra la extrovertida vida del cantante Gene Morrison. He leído por allí que tiene grandes imprecisiones y que los mismos integrantes de la banda nunca estuvieron de acuerdo con esta biografía. Este es el disco DVD región 1 y solamente lo puedo reproducir en la computadora. Puedo conectar un cable para llevarlo a la pantalla, pero resulta un poquito incómodo. Por desgracia es una película que no está disponible en sistemas streaming. Y digo por desgracia porque les va a costar ir a comprarla. Bueno, les va a costar ir a comprarla. Actualmente existe en Blu-ray. Y pues lo que puedo rescatar de aquí es la actuación creíble de Val Kilmer. Voy a brincarme un poquito aquí en los capítulos. Aquí, aquí. Rescato la actuación de Val Kilmer porque en estas secuencias de ensayo y de grabación es su voz que es muy semejante a la de Gene Morrison. Digo que es igual, es semejante. Actúa también la hermosísima Meg Ryan en el papel de Pamela. Supongo que Pamela Morrison, la novia de Gene. Y pues es un buen día para recordar a este gran, 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 grandísimo cantante perteneciente al grupo de los 27, es decir, de los fallecidos a los 27 años. Entonces, para concluir esta recomendación, solo queda esperar la noche y ponernos a ver esta película en la comodidad de la sala. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, que seguramente será una recomendación más de cine. Chao, hasta luego.